muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy tenemos otro jueguecito de nintendo suite primero antes que nada muchísimas gracias a la desarrolladora por facilitarme el código y vamos a ver un jueguecillo que ya ha salido hace algún tiempecito pero yo lo voy a traer ahora en nintendo suite estoy esperando una intro loco vale una intro no place for bravery vamos a ver idioma español guardamos y cerramos vamos a darle a un nuevo juego la verdad que es bastante interesante modo historia no vamos a no vamos a elegir luego vamos a dejar todo como está y vamos a ver el jueguecillo canta o musa la insensate de thorn hijo de deor que vivió por la espada luego tiene un arte retro digamos y tiene bastante buena pinta los guardianes ya no existen ellos que protegieron el mundo de der de la furia divina durante generaciones no pueden reunir la fuerza para resistir lo que corrompe todo orgullo ahora los que portan el sello son pocos y aislados el coroso permanece dormido en el oeste esperando que el último de los guardianes se vaya para reanudar su sagrada misión a medida que el mundo declina cada día la vida sigue adelante la música muy buena la banda sonora los tiempos de cargado básicamente vamos a ver hoy los primeros pasos las impresiones el tutorial los primeros minutos los tiempos de cargado son algo lentos vale por lo que me estoy dando cuenta la dan bastante en cambiar de una pantalla a otra que no tiene por qué ser un problema pero si es verdad que bueno que a mí me está comiendo en braga porque me quedo callado esperando algo papá despierta perezoso un pixel ar que es eso hay un duende aquí que no me deja dormir tal vez debería patear en el trasero pues ese duende demasiado rápido para que lo atrapes ni siquiera lograste atapar al jabalí ayer o si duende habla mucho con alguien tan pequeño quien no te permite dejar ahí ganar pedazo más bien de jamón o mado vamos movernos a la A para interaccionar vale a la A para interaccionar ¿dónde está el jabalí? ¿te acuerdas de lo que cayeron en la batalla? vamos a obrar ¿que es esto tío? esto es todo lo que tengo supuestamente ¿no? vamos a intentar comprar habilidades a ver vamos no tenemos no podemos vale habilidades adquiridas no tenemos dinero vale 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 tenemos una habilidad con un dash vamos vamos para adelante vamos a ver que que lo podemos ay viento viento vale ahí arriba hay algo no no hay nada ¿qué? ¿qué? ¿qué son estos? un pixelar muy bueno ¿eh? yo me encargaré ellos vale atacar esquivar manté presionado para defender vale la barra amarilla representa la defensa del personaje vale ¿que eran esas criaturas? no importa pequeña yo puedo manejarlos tengo miedo a papá mis amigos siguen diciendo que el mundo se acabará pronto no presta atención pequeña son solo historias para asustar a los niños ¿niños? ¿como yo? bueno sí pero eres madura para tu edad ¿como tú? no todavía tengo que crecer más pronto serás ¿tú quién tendrá que cuidarme? sí que será mejor que otra vez ese jabalí mientras aún puedas cazar ¡vamos! cuando el objetivo cae mantener presionado para ejecutar vale empezar a un círculo amarillo sobre el enemigo cuando la vida llegue a cero presiona rápidamente vale pero cuando ejecuto vale vale eso es muy bonito eh ya os digo es un pixel art muy 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 molón se puede ver en nuestra casa desde aquí ¿quién puede matar a lo tan grande? los dragones hija ¿pero entonces? ¿quién mató a los dragones? hombres los los elwyrs no mamá ella está sola en la ciudad tenemos que regresar ¡eh niño! ¿dónde va el loco? psicópata mata a todos vale no tengo nada que comprar ¿verdad? presiona presiona para abrir el inventario para usar ítem y para elegir vale asignar ítem vale asignar ítem que los controles son raros de cojones ¿pero por qué no me está dejando reventarlo tío? ah porque tengo que pulsar la A tío sus gilipollas los controles tío tengo que ver si se pueden modificar son muy malos tío bueno brutal los controles son regularos ¡Liz! los controles para mí son un poco incómodos debería de cambiarlos no he cogido el último esto de oro espero que me valga o que me hayan cogido automáticamente no ha matado al hijo ha matado a la mujer ah mira no si estaba claro tío quizás el mago se llevó a tu bebé tengo dinero solo 160 no puedo comprar nada vámonos pero ¿cómo interactúo con eso tío? si está en cuenca vale golpe cargado dejando pulsado la A aquí aquí va loco ¿se puede golpear entre los enemigos? está muy bien el tema este de la ejecución tío pero pero se nos pueden quedar cosas atrás ¿eh? aquí pasa algo no vale de nada no vale de nada hay que hallar algo tío como una emboscada ¿o qué? si, 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 si que pasa ahí loco se mueve raro tío no sé si es el juego así es el juego bueno esto que ahora me están pegando en nota tío voy a volver a llamar aquí está reventando la nota ahí arriba tío ¿Es donde debo ir? Ah, aquí abajo, ¿no? ¿Por qué corro ahora de repente, tío? Hay demasiada... Vale, oro y directamente me curo. Tipos de ataque. Hay tres tipos de ataque, ataque ligero, medio y basado, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a darle un poquito más adelante. A ver si nos enfrentamos a algún pequeño boss. A ver si nos metemos un poquito más en la historia. Que quiero ver qué ocurre, qué hay. ¿Lo puedo romper? No. Claro, me prohíbe y me marca otro camino. Que los botones de ejecutar y tal, tío. Me va a matar a ese arriba. Vale, es por aquí abajo. Tengo que pasar. Wow, ¿dónde está ese, tío? ¿Qué cojones? ¿Está eso vallado, tío? No puedo subirse ahora mismo. Yo imagino que se abrirá después más tarde, ¿no? El martillo de Thor. Vale, entra más aquí el primer boss. Bueno, imagino que más o menos es un boss. Uh, ¿cómo ve usted, señor? Le reviento, ven para acá. ¿Puedo coger el martillo primero y luego reventarlo? Vale, ZL. Vale, cambio de arma para nada. Vale, vale, vale. Ya sé lo que pasa. El martillo rompe. No rompe esto para poder subir. Ah, claro. Eh, me cago en duración. Me reviento. Ah, pero era turde, tío. Revienta. Ah, vale, vale, vale. Tenemos que ir atrás. Vale, vamos atrás. No, ahí no hay. Era aquí, ¿no? Sí. Vale, vamos a pasar esta zona. Y lo dejamos ya por aquí. Vale, puedo saltar. Vamos a orar. Eh, tengo dinero. No puedo comprarlas, tío. No puedo comprarlas, tío. Necesito como... Necesito como algún tipo de... De algo que me lo desbloquee, tío. Voy a pasar el puente. Voy a pasar el puente. Vamos a ver. Imaginaba que había una intro. Y hay un boss. Lo reventamos y lo dejamos por aquí. Típico boss de escudo grande que vamos a reventar. What the fuck? Madre, lo he reventado. Bueno, es muy guapo el pixel. What the hell? Madre mía, chaval. Lo hemos reventado. No hay ninguna intro. No, hay un viaje sin más, ¿no? Ya, los tipos de carga son... Reguleros, ¿eh? Pues lo he dicho, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Y hemos... Hemos pasado, digamos, lo que sería... Un primer boss. Aquí tenemos el mundo. Y bueno, el jueguecillo no está mal. Es un tipo de rock click raro. Con pixel art. Y está bastante curioso. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. Y espero que os haya gustado. Si os ha gustado, que le diga like y comparte que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Lo digo siempre. Pero es la verdad. Una suscripción, una interacción, un comentario, un me gusta. Ayuda muchísimo al canal y que YouTube muestre los vídeos. Así que bueno, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. 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 Adiós.